Y tengo el placer y honor de conversar con el licenciado Américo Robinson, uno de los pioneros también en esta historia que Constructecnia hace ya más de prácticamente 24 años. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido para el Grupo Venus. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Se inauguró oficialmente este pabellón, que significa muchísimo porque la construcción, obras genera empleo, viviendas genera empleo, pero también posibilidad de viviendas y por supuesto un crecimiento económico en la construcción. Así es. Estamos ahora con las autoridades más importantes, que es el Ministro de las Públicas, el Ingeniero Baruja, el Ingeniero Pol Sarube, el Presidente de Cabialpa, el Ingeniero Guillermo de Capaco y algunas otras autoridades. También estuvo el Ingeniero Felipo, del Ministerio de Industria y Comercio. La intención de esta apertura es darle más fuerza al trabajo que se está haciendo con el Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Hábitat. Hay que mencionar que en esta edición, otra vez todo un éxito y aparentemente hay que ampliar el tema de Constructecnia. Así es. Gracias a la confianza que hemos obtenido de tantas empresas comerciales, ¿no? Bueno, están también muy importantes los gremios. La Cámara Paraguay de la Conducción, el Colegio de Arquitectos, el Centro de Paraguay de Ingenieros y la Asociación Paraguay de Arquitectos, quienes también nos acompañan, como sí también, todas las universidades ligadas al gremio, que son las facultades de arquitectura, las facultades de ingeniería civil en todo el país. Bueno, mencionar que esta noche de inauguración fue una noche especial porque hubo un homenaje también para Cabialpa. Sí, 30 años de Cabialpa, es muy cierto. Las actividades que se han ido desarrollando con hermano Edgar es darle el protagonismo a esta entidad, ¿no? La Cámara de Vialidad del Paraguay. Esto continúa, así que la invitación, la gente. Así es. Muchas gracias.